Y tras presentarse un documento en el cual un residente de Tarma acusaba a la regidora Giovanna Huarton de nepotismo, se inició una extenuante discusión en la cual participaron el alcalde del Tambo y los funcionarios del oficialismo. La inculpada mostró su indignación a señalar que dicha denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Pon cuatro y cuatro, fuerte también, pon cuatro y cuatro, entonces la secretaria... Señora no mienta, señora, señora no mienta. ¿Qué es? Déjame hablar, yo te dejo hablar. El reloj, básate al reloj, ¿qué hora es? Y es para las seis de la tarde. Si ella dice, he llamado a la una, ¿por qué no ha sido responsable? De esta manera los regidores, ya está el propio alcalde del Tambo, dieron cátedra de lo que no debe hacerse cuando se debate un presunto acto de nepotismo que nació en este documento presentado por el ciudadano John Paul Bueno Huaranga, quien vive en Tarma. Ana, mi familiar, estuvo trabajando en la Municipalidad Distrital del Tambo, periodo 2009-2010. Ojo, 2009-2010. Yo ejercí como regidora un primero de enero del 2011, lo cual me dice y me aprueba en la Ley Orgánica de Municipalidades el artículo 6. Según la regidora acusada, Giovanna Huarton, este sujeto se habría prestado a una denuncia que no tendría pies ni cabeza, porque puso como domicilio legal nada menos que la mesa de partes de la Municipalidad del Tambo. Que han tenido prácticamente la osadía de generar, a través de un ciudadano que ha sido utilizado, una denuncia que pretenda embacar a la regidora Giovanna Huarton sin asidero legal alguno. Pero hay que resaltar que pone el ciudadano, pone como domicilio procesal la Municipalidad Distrital del Tambo. Adjuntan documentos que son de reservados de la regidora Giovanna Huarton. El otro tema que sí nos preocupa es de que para tener acceso a esta documentación debería haber solicitado este ciudadano mediante una solicitud de acceso a la información y de eso debe obrar en la Municipalidad y lo cual debemos solicitarlo. Indignada por la discusión que generó el debate en el seno del oficialismo que presidió el burgomaestre Ángel Unchupaico, la concejal mostró su enojo e indignación. Hablar así de frente de las cosas y no ocultar cosas, discúlpeme la palabra, no ocultar, que me disculpe el público que me va a oír, no hay que ocultar esas bajezas, hay que salir adelante y decir las cosas como son. Mientras que los otros regidores de la bancada independiente, José García y Marlon Ríos, dijeron que se sienten amenazados por el alcalde Ángel Unchupaico, no solo por estos actos, sino por los hechos ya conocidos por la población. Sí, y debo decirlo sí y confirmarlo, porque en la sesión del día de ayer el alcalde dijo que algo nos puede pasar. Esa palabra involucra muchas cosas, por eso dejamos constancia de que si nos pueda pasar algo contra nuestra integridad física y podamos hacer algo atente en contra de nuestra vida o algo, ya responsabilizamos, ya está dirigido quién es el que está tras todo esto. Sí, existen los audios, existen testigos de que prácticamente nos ha hecho una amenaza velada en el sentido de que si seguimos así nos va a pasar algo malo, de que nos va a caer tortazos en la cara, en la audiencia pública del domingo 25. Y así por el estilo, nosotros estamos siendo prácticamente víctimas de persecución, de seguimiento, que prácticamente nos ha obligado a pedir garantías, tanto en la gobernación de Huancayo como en la gobernación del distrito del Tambo.